Y llegamos compadrito, aportando guapangos Nelson Punteño De mi Juli Sax Y rincoteándole, nos vamos compadre Hasta la Unión Americana ya Saluditos DJ al bolsillo ya Y el único estilo supremo Y rincoteándole, mami, vaya, vaya Y pa' acá, corazón Y hasta perras pintas nos vamos, oiga Con la supremacía norte Y gente de Los Ángeles Y puro Juli Sax, oiga De la punta cocina o más caliente All right Y no pare con palitón, porque sigue y sigue A toda mi racita, salvis por tu singa Jalisco Merequete Supremo ya Y así suena corazón El canelo, canelo Y chacoaleando le llega Mi Juli Sax Y nos vamos hasta Tamaulipans Ciudad de México Domingo Adiós Gracias por ver el video.